Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos al primer episodio de Loreplay del año. Bienvenidos de nuevo a Bloodborne y bienvenidos de nuevo a la casa de Gascon. Al matar a Rom hemos activado otro evento y dicho evento implica el que vamos a conocer a la segunda hija de Gascon. La hija mayor. Una hija que estaba oculta hasta que la luna de sangre ha bajado y vamos a ver lo que tiene que contarnos. A mi hermanita, ¿no? Le dije que cuidara de la casa. Pero ha huido alguna parte. Todavía es muy pequeña. Y lleva un gran lazo blanco. ¿La has visto en algún sitio? Efectivamente, si recordáis a la pequeña de los Gascon, le dijimos que fuese a un lugar seguro como era la capilla de Edom. Pero en el camino se encontró con ese cerdete y acabó matándola y comiéndosela. Cuando matamos ese cerdete, conseguimos su lazo manchado de sangre, que es lo que tenemos ahora mismo en el inventario. Ahora podemos hacer dos cosas. Como veis, no entregárselo, seguiría la historia tal cual, o entregárselo y ver qué reacción tiene ella. Vamos a ver, esto es segundo, es decir, vamos a entregarle el lazo de mensajero y ya veréis qué cosa más curiosa. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Por qué tuvo que salir? Al menos tendré algo para recordarla. Y bueno, esta reacción sería la normal, ¿no? La que cabría esperar al enterarse de que su hermana ha muerto. Pero, pero... Efectivamente. Esta hija mayor, lo más probable, y no está confirmado, ojo, es que se haya vuelto loca. Al igual que le pasó a su abuelo, y al ver que su familia entera ha desaparecido, pues se haya quedado como está ahora mismo. También se puede tener en cuenta que esta hija tenga cierto punto misterioso y oscuro. Y que de verdad se alegre de que su hermana haya muerto, porque ella quería este lazo. Pero yo creo que no deberíamos pensar en ese camino, dado que al final no ganaría nada pensar de eso. Es decir, ha perdido a toda su familia y aún así se alegra por tener un pequeño lazo. Yo creo que está siendo víctima de la locura, al igual que Henrik. En su momento, cuando se enteró de que su hija Viola había muerto. Pero vamos, no hay nada confirmado. Podéis pensar en ambas teorías. Ambas podemos decir que son válidas, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora esta... Esta hija mayor de Gascon también va a salir de su casa. No se sabe hacia dónde. Pero se va a encontrar con ese señor de ahí. Para ello, voy a usar esto que veis aquí. Porque hay que reloquear la zona. Es decir, podéis incluso salir del juego y volver a entrar. Ya estamos llegando. Y ahora veréis qué cosa más curiosa. Y porque os digo, yo más o menos me inclino más a que la pobre hermana mayor también está sufriendo. Pues, la locura que tanto ha sufrido su abuelo. Y es por lo que nos cuenta... Ese señor de ahí. ¿Veis que ya hay un objeto en el suelo? Pues, ahí está. La pobre hija mayor de Gascon. Vamos a ver. ¿Qué frío, hermana? ¿Eh? ¿Escucháis? Este personajillo de vez en cuando dice, qué frío, hermana. Es decir, que la pobre ha muerto. Y seguramente sus últimas palabras serían esas. Por eso que este enemigo las repite. De ahí que yo piense que realmente la hija se haya vuelto loca. No que sea simplemente mala, porque sí. Bueno. Vamos a matar a este señor. Y ya vamos a ver. Aquí está la hija mayor de Gascon. La causa de su muerte pueden ser dos, realmente. Por lo que vamos del charco de sangre. Puede haberse caído de la escalera. ¿Sí? O lo más seguro es que este gigantón la ha matado. Lazo blanco de mensajero. Lo tenemos aquí. Lazo blanco que curiosamente encanta a los mensajeros. Un lazo hecho de fino encaje. Que brilla bastante. Y hace que el mensajero prácticamente parezca una encantadora joven. Tenemos el lazo cubierto de sangre. Dado que lo cogimos del cuerpo ya muerto de... Y comido. Eso es. Y comido de la hermana menor. Y al dárselo a esta hermana lo habrá limpiado. Y la pobre ha muerto también. Pero bueno. El lazo no se ha manchado en este caso. En fin. Este sería el final realmente de la historia. De toda la historia de la familia de Gascon. Como veis todos acaban muertos. Un final súper triste. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es el final. Al fin y al cabo. Bueno. Con esto hecho. Ahora tocaría ir hacia nuestro próximo destino. Y ahora hay varios destinos posibles. Podemos seguir por Yajar Gul. Que sería digamos el camino natural. Podríamos ir a Cainhurst. Porque ya tenemos la convocatoria. Ya podemos acceder directamente al castillo. Y también podemos acceder al distrito de la catedral superior. Que ya estuvimos de pasada para conseguir aquella emblema. Aquella insignia. Para tener los cuchillos envenenados. Y poder matar al enemigo de Eilin. Entonces tenemos estos tres puntos ahora mismo. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el más normal de escoger? El de Yajar Gul. Como he dicho es el natural. Cainhurst se puede ir cuando queráis. Y creo que lo dejaré para el próximo directo. Y el distrito de la catedral superior. Aunque sería el más sencillo. Porque los enemigos son los más fáciles. En cuanto al lore. En cuanto a historia. O para que lo entendáis de la mejor forma posible. Voy a dejarlo para un poco más adelante. Porque tendríamos a dos enemigos. Dos jefes finales. Sobre todo Ebriatas. Que nos espera allí. Que es un jefe importante. Tiene mucho que contarnos. En cuanto a lore. Y todavía no sería el momento. ¿Vale? De hablar de ella. Así que vamos a Yajar Gul. Sería el camino. Directo a seguir. Y para llegar a Yajar Gul. Hay que ir al distrito de la catedral superior. Así que yo lo que voy a hacer ahora. Es pasarme por el sueño del cazador. Y cuando estemos ya en el distrito de la catedral superior. Pues vamos hacia Yajar Gul. ¿De acuerdo? Vale. Ya estamos aquí. Fuera de cámara. He hecho algo que no vais a ver. Pero he estado limpiando toda la zona de enemigos. Para que pueda explicar. De la mejor forma posible. Sin distraerme mucho. Esta zona. Dado que como veis. Ya vimos anteriormente. Hay bastantes amigdalas. Por Yajar Gul. Ahí veis otra. Aquí tenemos otra. Que nos da de frente. Vale. Todas estas amigdalas me dijisteis en su día. Vale. ¿A que le has dicho? Que los grandes son únicos. Y que por eso no pueden tener descendencia. Porque cada uno. Es muy diferente. A cualquier otro. Entonces. ¿Por qué las amigdalas. Son tan parecidas. Y hay muchas realmente. ¿Por qué son idénticas unas a otras? Si son grandes. Porque si. Ya os lo digo. Las amigdalas. Son grandes. Tal cual. Pues porque. Las amigdalas. Controlan las pesadillas. Y esta es la pequeña gran diferencia. Y de ahí que haya muchas. Y de ahí que. Como veis. Todas se parezcan. Porque son. Un tipo de grande. Diferente. De ahí que hayas control en las pesadillas. De hecho. Se dice. Es parte de teoría. Ya lo veremos cuando lleguemos al. Al punto necesario. Que puede ser. Yo lo dejo por ahora. En el aire. Simplemente. Puede ser. Que realmente. Todas las amigdalas. Sean una. Pero que se manifiesten. Como diferentes entes. Todos iguales. Pero como veis. Varios. Pero esto se une a lo que ya. Os llevo diciendo. Y repitiendo. Casi de continuo. En cada episodio. No os adelantéis. Hasta que no lleguemos a. Esa frontera. De la pesadilla. No entenderemos del todo. Que es. Una amigdala. Y sobre todo. Porque hay varias. Siendo grandes. Cuando los grandes son. Cada uno es único. Cada uno es diferente. No se parecen en nada. Ya lo entenderéis. Cuando lleguemos a aquel punto. Así que por eso. Que aquí tengamos. Tanta amigdala. Tened en cuenta. También. Que el que se hallen aquí. Es por dos motivos. Uno. Como ya hemos comentado. Infinidad de veces. Yajargul. Era la aldea oculta. En la que se veneraban. A las amigdalas. De hecho. Hay una estatua. Con su imagen. Yajargul. La gente. Ese pueblo de Yajargul. Esa aldea de Yajargul. Quería. Ponerse en contacto. Con esos grandes. Quería. Sobre todo. Que esos grandes. Se fijasen. Aquí. Se fijasen. En estos aldeanos. Concretamente. Y efectivamente. Lo consiguieron. Lo que pasa. Es que al principio. Cuando no tenemos nosotros. La lucidez suficiente. Cuando nosotros. No hemos derrotado a Rom. Que es el punto exacto. En el que nuestro. Cerebro. Como cazadores. Empieza a comprender. A los grandes. Y entonces. Puede ver. Aquello que en un principio. No podía. Es el momento. En el que nosotros vemos. Que las amigdalas. Han estado aquí siempre. Y estaban observando. A esta aldea. Es decir. Que. Las plegarias. Que estaban haciendo. Los aldeanos de Yajargul. Si que fueron escuchadas. Y ahora llega. La luna de sangre. Que era justo. Lo que estaban buscando. Porque en esta aldea. Se estaba haciendo. Un ritual. Un ritual muy curioso. Ya que hacían falta. Ojos. Para comprender. A los grandes. Para verlos. Para entenderlos. Había una forma. De llegar a. A tener esos ojos. Más allá de extraerlos. Y colocárselos uno mismo. ¿Por qué no coger. Todos los cuerpos. Y juntarlos en uno. Quedaos con esto. Para ahora. Bueno. Las amigdalas. Como veis. Son enemigos que. Ahí está. Son enemigos. Que realmente son pacíficos. No quiere. No nos van a hacer ningún daño. Lo que ha hecho esta amigdala. Es intentar. Cogernos. Y cuando nos coge. Es obvio que nos causa el estado frenesí. Y entonces nos quita vida. Y diréis. Pues entonces si son hostiles. No, 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 no. El estado frenesí. Es nuestra culpa. ¿Vale? Ellas no tienen culpa. De que nuestro cerebro. No esté preparado para entender. O para comprenderlas. Y ya os comenté hace tiempo. Vuelvo a repetirlo. El estado frenesí. Es digamos. La acción. O la. El resultado. De que nuestro cerebro. Intente comprender algo. Que se le escapa. Y de ahí que. Implosione. Sería la palabra más correcta. Implosione. Y por eso que nos cause daño. A nosotros mismos. Pero nos causamos daño. A nosotros mismos. No porque la amigdala. Nos haga algo malo. No. Lo que está tratando. De hacer la amigdala aquí. Al cogernos. Es trasladarnos. A su pesadilla. De ahí. Puedo repetir. Que puede. Puede. Que todas las amigdalas. Realmente sean una. Aunque esto es discutible. Lo sé. ¿Vale? Simplemente lo dejo. En el aire. Por ahora. En fin. Vamos a continuar. Por eso he limpiado la zona de enemigos. Porque quería explicar todo esto. Tranquilamente. Y vámonos por aquí ya. Aquí lo cogimos todo. Si os acordáis. Por lo menos limpiamos un poco la zona. Sí. Aquí creo que también. Creo que también. No me acuerdo del todo. Vale. Esta señora. Sí. De botas. De Yajar Gul. Podríamos llamarlas. Muy parecidas. Como veis. A las que teníamos. En. En. En Henwich. Pero si os acordáis. Henwich. Tenía a las brujas de Henwich. Y Henwich. Era la aldea. A la que se llevaban. Se trasladaban. Todos los experimentos. De la escuela de Mensis. Fallidos. Yajar Gul. Es la aldea. Que va ligada. A la escuela de Mensis. Luego. Ya tenemos aquí. El enlace. Mirad. Que cerquita la tenemos. En fin. Creo que por aquí. Ya es que lo hicimos todo. Lo cogimos. De hecho creo que cogí. Me sigo acercando aquí porque. Ah. Vale. Sí. Lo cogí. Entonces ya está. No me acordaba de si habíamos cogido el. El. Tonitrus. Tonitrus. Como se llame. Que está en ese cofre. Ya lo tenemos todo. Entonces pues. Nos dirigimos directamente. Eh. Vale. Estas señoras vuelven a renacer. A renacer. Guiño. Guiño. Ojito. Ojito. Que nos matan. Aquí hay. Aquí hay daño de sobra. Y ahora. Hay una mixtala que sí ataca. Es esta. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr. Ahí está. Esta mixtala sí ataca. Pero ¿por qué está atacando? Porque está defendiendo. Como veis esto es una especie de medio catedral. Medio iglesia. ¿Cómo queráis llamarla? No es relevante. Y curiosamente cuando entramos aquí. Vemos. Una lámpara. La primera lámpara. Y aquí tenemos. A ver si puedo ponerme en un sitio que. Bueno. Yo creo que desde aquí se puede ver bien. No. Es lo que temía. Bueno. Vemos. Aquella. Estatua. Que es la de una mixtala. Podemos decir que esta mixtala aquí arriba. Está realmente protegiendo. No es que sea hostil. Porque sí. Es que está protegiendo. El lugar. Donde le rinden culto. Es que ahora mismo no podría. No puedo verla de una forma segura. Pero bueno. Básicamente. Otra mixtala más. Con los ojos amarillos. Y nada más. Hola amiga. Está aquí ya. No. Ni se puede. Bueno. Sí, sí, sí. Mírala. Ahí está. ¿Veis? Es lo mismo solo que con los ojos amarillos. Y está protegiendo. Su lugar de culto. Obviamente. Nosotros hemos llegado aquí. Matando a todos los lugareños. Ya habéis visto. Y entonces obviamente. Que la mixtala diga. Pues. Este cazador. No es para nada. Alguien que viene aquí. De forma pacífica. Vamos rápido. No sé si podré hacer esto. Vale. Mientras estos. Es que aquí tenemos. Ocho viales. Que no son pocos. Vámonos. Y ahora. Esto está roto. Vale. A ver si podemos. Darlo rápido. Ahí está. Muy bien. Y aquí tenemos. ¿Veis? El culto que se les hacía. Y aquí tenemos a. Unos cuantos señores. Guerreros. Soldados. Habitantes. De Yajar Ghul. Dispuestos a derrotarnos. Y aquí es donde tenemos. La lanza fusil. Un arma con truco. Creada por los polvorillas. Los herejes del taller. En un principio. Que sirve. Es un prototipo. Que sirve como arma de fuego y lanza. Creado probablemente. A imagen de arma de Cainhurst. Carece de funciones destacadas. A excepción de ser. La única arma con truco. Capaz de disparar. Pues este arma. Lo tiene. Aquel personajillo de allí. Pero. El problema. O la decepción. Viene cuando estos tres personajillos. Son tres. No tienen más historia. Que la de ser. Unos protectores. De la aldea. Y ya está. Pero ojito. Que son bastante fuertes. Sobre todo. Cuando se juntan los tres. Uno por uno. Podemos seguir matándolos bien. Pero es complicado. Es complicado. Porque así siempre me quedo corto. Pero bueno. Mucho cuidado. ¿Veis? Mucho cuidado con ellos. Porque tienen varios ataques muy fuertes. Que nos pueden. Nos pueden derrotar. ¿Veis? Esa es la lanza. Ahora hay un pequeño truco. Que voy a decir. No es truco. Es simplemente separarlos. Si nos venimos por aquí. Tenemos una runa. Luna. La runa luna. Y ahora corremos por aquí. Y si hay suerte. Se separarán. Ahora os explicaré. Que son todos esos. Cofres. O como queréis llamarlos. Con cuerpos. Con esqueletos dentro. Y aquí tenemos. A otra de las señoritas. Ahí está. Bueno. Más de mercurio. Muy bien. Qué luna más roja. ¿Veis? Otra amistad. Y esto que nos lleva. A esa zona. Pero todavía. Bueno. Creo que. En este punto. Puedo leer tranquilamente. La runa. Creo. Seguramente nos venga. Uno de los cazadores. Luna. Símbolo secreto de Caril. Forjador. Luna de Virgenwars. Una transcripción de luna. En la pronunciación de los grandes. Que viven en la pesadilla. Digamos que. Estos grandes. Que viven en la pesadilla. Deberían ser. Directamente. Las amigdalas. Permite conseguir. Más ecos de sangre. Los grandes. Que habitan en la pesadilla. Son espíritus amistosos. Y suelen responder. Cuando se les llama. Creo que ya. Con esto. Sabemos perfectamente. Quienes son. Esos grandes. Esas amigdalas. Espíritus amistosos. Espíritus amistosos. Que suelen responder. Y con razón. Están aquí. Cuando se les llama. Como estaba haciendo. Esta aldea. Pero. Aquí si es cierto. Que. Podemos decir. Que realmente. Al tratárseles. Como espíritus. En plural. La teoría. Que os he comentado. De que. Pueden ser. Uno solo. Aunque con varias manifestaciones. Puede que no sea. Totalmente cierta. Pero. Pero. Es que también. Esto pasa mucho. En la saga souls. En general. Que se le trate en plural. Pero que sea. Uno. Dividido en varias manifestaciones. Por ahora. Con esta descripción. Os puedo decir. Que. Vamos a tratarlos. Como que son varias amigdalas. Pero es que cuando lleguemos. A la frontera de la pesadilla. Veréis como hay algo. Que nos lleva a pensar. Que es la misma amigdala. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Por ahora. Lo. Voy a dejar un poco así. Pero ya lo veréis. Bueno. Este elevador. Es una especie de atajo. Desde el primer. Farol. Que tenemos. Hasta aquí. La zona baja. Hasta mercurio. Mira. Mientras esos cazadores. Se mantienen ahí. Yo voy a. Ya me está siguiendo. Bueno. Y abrimos esta puerta. Perfecto. Si os acordáis de esta zona. Esta zona es la que si bajamos. Nos encontraríamos. Si estuviese viva todavía. A la bestia oscura. Oscura. Paral. Vale. Pero ahora. Como ya ha bajado la luna de sangre. Han cambiado un poco los enemigos. De hecho. Corre. Corre. ¿Veis? Parecen licantropos. De los que matamos en. En Yarnam. Pero no son. A ver. No son del mismo estilo. ¿Por qué? Por los experimentos de Mensis. De la escuela de Mensis. Al igual. Que. Ahí está. Al igual que. En el distrito de la catedral. Por ejemplo. Teníamos esos gigantes con hacha. Que eran. Experimentación de la iglesia. La sanación. Aquí tenemos estos híbridos. De cuerpos. Como veis. Son varios cuerpos. Con. Con el. Con el propio diseño. Que tenemos de los licantropos. Que vimos por ejemplo. En mi hijo Yarnam. Porque son frutos. De los experimentos. De la escuela de Mensis. La escuela de Mensis. Podemos resumirla. O sus experimentos. Podemos resumirlos. En. Intentar. Unir. Diferentes cuerpos. Esa es su idea. Y como veis. Han ido matando. A los propios hombres del saco. Que se les llama así. Y creo que por aquí. No hay mucho más. Creo. Solo que esta zona. Ya ha cambiado. Como veis. Ha cambiado totalmente. Por lo menos. Los enemigos han cambiado. En esta zona baja. Encontramos. A nuestra. Amiga la monja. También. Estos enemigos tienen mucho daño. Pero son bastante fáciles. De rodear y tal. Mucho daño y mucha vida. Ahí está. Y aquí tenemos. Un fragmento de historia. Los locos. Se afanan escondidas. En rituales. Para invocar a la luna. Descubre sus secretos. Se le trata. A la gente del pueblo. A los habitantes de aquí. Como locos. Directamente. Hombre. No les falta razón. Realmente. Ellos incluso. Han aceptado. La experimentación. Que le ha hecho. Mensis. Así que. Muy cuardos. No tendrían por qué estar. Pero bueno. La locura. Es la base. Sobre la que se sustenta. Toda la escuela. De Mensis. Toda la escuela. De Mensis. Si ya de por sí. La. La iglesia de la sanación. Veamos que. Practicaba. Varias. Acciones. Como el tema. De los huérfanos. Y tal. Que. Eran de dudosa. Moralidad. A ver si viene este solo. Se queda. No. Vale. Es que. Quitan vida. Cuando se unen ambos. Se quitan bastante vida. Y aquí no puedo hacerlo. Y. Es que. Ese. Ese fragmento de historia. Si me interesaría. Veis. Es que se ven. Unos a otros. Se ven aquí. El juego está hecho. Para que junten. Estos tres personajes. Que es la dificultad que tiene. Que pasa. Que uno tiene. Como habéis visto. Un cañón. Y con un cañonazo. Estamos muertos. Tristemente. Es así. Pero la idea. Es venirse por aquí. A ver si llegase. Solamente. Estamos. Es que puedo matar. A uno. Pero como veis. No me dejamos. Lo bueno. Es que podemos venirnos aquí. Y en un caso extremo. De que nos encuentren. O que nos acorralen. Tenemos. Tenemos para salir por aquí. Por esa zona de ahí. Eso es lo bueno. Lo bueno es que no se recuperan de vida. Así que. Uno menos. Ahora viene el otro. Que es más rápido. Pero tiene menos vida. Aunque es muy ágil. Vamos a hacer spam. De re uno y ya está. Mucho cuidado con él. Otro menos. Perfecto. Todos llevan el casco de. De Yajar Gul. Marca de guerra. ¿Dónde estás? Marca de guerra. No de guerra. Una runa de Karil. Que transcribe sonidos inhumanos. La marca de guerra. Es un impulso. Que busca la calidez. De la sangre. Como una bestia. Fortalece los ataques viscerales. Una de las técnicas. Más oscuras. De los cazadores. No nos dice hasta ahora. Nada nuevo. Vale. Simplemente. Una marca. Aunque la diferencia es sutil. El forjador de runa Karil. Describe la bestia. Como un horrible. E inoportuno instinto. En los corazones. De los hombres. Instinto. Quiere decir. Que lo lleva. Impreso. En su ADN. Podemos decirlo así. Lo que se nos une de nuevo. Con aquello que nos decía Yura. De que realmente. Los hombres y las bestias. Son prácticamente. El mismo ser. Mientras que la marca de guerra. Es una atractiva invitación. A aceptar esta naturaleza. Es decir. Que la propia sangre. Actuaba como catalizador. Para que. Un hombre común. Se transformase en bestia. Pero porque ya tenía. Esa bestialidad innata. Bueno. Sé que por ahora. Esto va un poco más lento. Esta zona es bastante más lenta. Es normal. Lo quito con este. Que también se las trae. Ay. Bueno. Apenas nos quita. Si no nos enchufa demasiado. No nos quita mucha vida. Ahora. No. Calejarse. Y curarse tranquilamente. Porque tiene muchísimo rango. Y ese es el problema. Que tiene este personajillo. Se va a hacer el rango. Ahí está. Un poco de spam de R1. Y. Recuperamos. Apenas nos quita vida. Con el troceador de llamas. No tiene mucho daño. Hasta luego. Este obviamente. Con todo el set. Como lo lleva. Tiene mucha más defensa. Con el conocimiento del loco. Vale. Lo primero. Mirad. Un cielo de sangre pálida. Efectivamente. Eso por un lado. Luego. Esta aldea. Como es obvio. Ya ha vivido. Otras noches de cacería. Y como no. Otras lunas de sangre. Y por aquí. Es lo que teníamos. Los rituales. De pesadilla. Ansía en un recién nacido. Encuentra uno. Y silencia. Su angustioso llanto. Vale. Esto lo que nos dice. Es que realmente. Lo que querían hacer también. En la escuela de Mensis. Era conseguir. Su propio grande. Como también pasaba. En. En el. La universidad de. La universidad. Nunca me acuerdo. Si es universidad. O escuela. De Virgenworth. Y para crear. Un recién nacido. A su vez. Un grande. Lo mejor era. Pues esto. Intentar. Conseguir. Guardar. Toda serie de cuerpos. En un mismo lugar. Para que. Esos ojos. Se fusionasen. Esa era su idea. Fijaos. Que cosa más. Bizarra. Gracias a esto. Podemos quemarlos. Y que se quiten bastante vida. Ahí. Ahí está. Estos cuerpos. Están ardiendo. Supuestamente. Están mirando todos. A la luna de sangre. Puede que al final. Combustionaran. Precisamente por eso. Lo mismo que. La idea aquí. De mirar. Al sol. Hasta que. Arden. Pues. Con la luna de sangre. Parece que actúa. Al igual modo. Que el sol. Que es que. Bastante peligro. Lo que de sangre. Papel de rayo. El papel de rayo. Que se nos de aquí. Es un indicativo. De. Lo que tendremos que usar. Cuando lleguemos. A la zona del jefe. Y aquí. Mucho cuidado. Que esto. Es un cebo. Estos enemigos. Que son tan sumamente fáciles. De matar. Ellos también. Nos matan muy fácilmente. Con todo tipo de ataques. Ya habéis visto. Lo que nos ha quitado. De un solo toque. Con un ataque. Cuidado aquí. Ese es el ataque más peligroso que tiene. A ver si se tira por mí. Ya habéis visto. Ya habéis visto. Bueno. Pues. Con esta muerte. Gente. Lo vamos a dejar por aquí. Para que en el próximo directo. Acabemos con toda la zona de Yajar Ghul. Jefe incluida. Ya hemos visto toda la historia. De lo que viene a ser las Amigdalas. Su culto. Y nos queda ver. Qué. Estaban realmente haciendo. En esta aldea. Cuál era la meta. Que querían conseguir. Todos los habitantes. Y la escuela de Menzies. Como tal. Eso lo veremos. En el próximo episodio. De Loreplay. Así que. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. En el siguiente. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.